Mientras unos batallan por no quebrar en tiempos de pandemia, Abraham Gutiérrez tuvo la osadía de inaugurar Café Bar 3A el pasado febrero en la calle Porta 120. Nos metimos en esta locura, el café en plena pandemia. Se nos ocurrió abrir una cafetería, este es un buen mercado, ojalá que esto pueda mejorar y poder seguir adelante. Granos seleccionados de cafetos cultivados en Villarrica, Cajamarca y Amazonas, tostados y molidos, regalan una esencia que puede disfrutar en diversas presentaciones. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Aporta nutrientes esenciales para el organismo como manganeso, potasio, vitamina B12 y antioxidantes. Diferentes tipos de variedad de café, como los lattes también, el café americano, el espresso, el cappuccino, y también diversos postres tenemos, torte chocolate, tenemos empanadas. Hacer empresa en el Perú no es fácil, y menos en las actuales circunstancias. Los ahorros que hemos tenido, lo hemos puesto acá en realidad, y ha sido fuerte la inversión, porque es comprar máquinas, mobiliario, personal, alquiler, que esperemos en los próximos meses poder ir recuperando poco a poco. Disfrutando un sabroso tinto en Café Bar 3A, estará apoyando también el emprendimiento de un peruano. ¡Gracias!